Bueno, lo primero a presentarme, me llamo José María Fernández, soy el director de Repro3D. Repro3D es una empresa que, bueno, relativamente joven, lo que ofrecemos son principalmente servicios de impresión, impresión multimaterial, podemos imprimir desde pasta de madera a yeso a todo lo que son plásticos, polímeros y demás. Dentro de lo que es la fabricación aditiva, lo que es la impresión 3D, hay diversos campos profesionales donde se está desarrollando en máximo utilidad. El sector de la joyería o el sector dental son muy proclives a este tipo de tecnología porque agiliza mucho. Lo que voy a hacer va a ser dar una… el campo dental es muy amplio, las soluciones de fabricación aditiva en el campo del dental es amplísimo y cada vez hay más, cada mes van saliendo cosas nuevas, se están homologando resinas nuevas, estábamos ahora comentando ya las temporis, ya son provisionales que ahora mismo son de 24 horas, van dentro de X meses se van a homologar para que sean ya mensuales, o sea, ya impresión directa y te la ponen directamente en la boca y puedes ya funcionar con ella. El mundo de la fabricación aditiva va a más y, bueno, en un principio es lo que vengo a plantearos. Entiendo que será esto. Hago un pequeño esquema muy sencillo y rápido para que nos ubiquemos y las diferentes soluciones que, desde mi punto de vista, que no soy un dentista, orgontólogo ni experto en vuestro campo, pero sí en fabricación aditiva, son las diferentes máquinas o soluciones de fabricación aditiva orientadas a vuestros sectores. Como es muy amplia, desde almacenamiento de modelos, bueno, primero estaríamos hablando de cómo obtenemos el modelo y qué software o softwares de procesado de ese modelo tenemos actualmente para poder luego aplicarlo a fabricación aditiva. Primero necesitamos tener el escáner intraoral o extraoral, un software de gestión, de modificación y de tratamiento de esa información y, por último, ya las piezas. ¿De acuerdo? En esas soluciones de piezas estaríamos hablando desde cosas tan sencillas como almacenamiento de modelos, el no tener el modelo físico, sino simplemente escanearlo y ya tenerlo digitalizado y en cualquier momento que yo lo necesite lo imprimo, pero ya no me ocupa lugar, no tengo, son soluciones muy directas. Coronas para educación, modelos operativos y elásticos, estamos hablando de soluciones de este tipo en lo que son encajes de micras, oclusiones, encajes operativos, piezas funcionales, visuales, para este tipo de soluciones. En ello, incluso elásticos, por el tema de las gengival, habrá ya sacado resinas que simulen las encías, entonces, pues hablaremos un poquitín de ellas también. Principalmente tres tecnologías, FDM, de posición fundente, lo que es resina fotocurable y sintetizado de poliamida. No sé si conocéis esas tres tecnologías, hay un pequeño vídeo muy sencillo, de un minuto para entenderla y en base a eso os digo qué pros y contras tiene cada uno. Guías quirúrgicas dentales para homologaciones bio, para temas de operaciones, se imprime la guía donde se van a situar los taladros para los maxilares. Provisionales, también homologaciones, directa de la impresora a la boca y provisional 24 horas y en breve meses. Férulas invisibles, las férulas tanto para… ahí he generado, digamos, dos diferencias, lo que podría ser la impresión de coronas para un termoformado de férula, ¿de acuerdo? O ya directamente una férula directa, una impresión directa que es lo que se conoce en Estados Unidos como el Invisalign. Piezas de SLA para casting de metal, para microfusión y el sinterizado metálico. Dentro del sinterizado metálico estaríamos hablando de todo el tema de implantología, tornillería y demás y coronas o piezas finales para luego ya ser bañadas en cerámica, etc. ¿De acuerdo? Tres tecnologías. FDM, deposición fundente, al fin y al cabo es un filamento termoplástico que se deposita y poquito a poco va conformando la pieza. Santiago había extraído de FDM una pieza sencilla, ¿de acuerdo? En la que simplemente es un plástico que se hace un cambio de estado, se licua y se deposita. Estereolitografía y en el caso de Stratasys la tecnología PolyJet, ¿de acuerdo? Las ubico dentro del mismo bloque, pero el sistema PolyJet te permite multimaterialidad y te permite otro tipo de opciones que la estereolitografía. Y por último, sinterizado láser. Para entender qué es cada cosa, no sé si lo coge o no lo coge. Deposición fundente. Ahí lo que os decía es simplemente que el filamento va depositando hilo y va conformando la pieza. Estereolitografía es una resina fotocurable, con eso quiero decir que es una resina fotocurable, es una resina que viene líquida y la luz ultravioleta la solidifica. Esto es la tecnología de estereolitografía, principalmente suele ser un baño, un láser incide y va solidificando la resina. Toda la fabricación aditiva, los procesos de fabricación son largos. Siempre se miden en cantidad de horas, normalmente suelen ser decenas. Estratasis lo que hace es implementar lo que es el sistema de estereolitografía, pero en vez de ser un baño es un cabezal el que deposita la resina y al mismo tiempo la fotocura, con lo cual te permite simultanear diferentes tipos de resinas porque puedes tener varios cabezales y lo que vas haciendo es componerlo, el objeto, en seco, sin necesidad de un baño ni un coste de material para todo el proceso. Ya te digo, la multimaterialidad nos permite meter elementos que no solamente son rígidos, sino también elásticos. La estereolitografía es la principal técnica de dental, principalmente por el nivel de precisión. Aquí estamos hablando de micras de milímetro, normalmente decenas de micras de milímetro. Mientras, normalmente en FDM nos vamos a 100 micras, aquí podemos estar hablando incluso de 10 micras de milímetro. De precisión dimensional, transición de capa. Multimaterialidad, esto sale directamente así, de máquina. Y por último, lo que sería el sinterizado. El sinterizado, el material base nos viene en polvo y un láser incide y lo que va haciendo es fusionar el polvo, sinterizar el polvo. Ese polvo puede ser un polvo de poliamida o ya veremos que en soluciones de sinterizado metálico suelen ser polvos de titanio, cromo cobalto, incluso aluminios, aceros. ¿De acuerdo? Deposita una capa, normalmente suelen ser 100 micras de polvo y el láser quema y sinteriza y fusiona. Luego el polvo sobrante se hace un vacío, se entiende a reutilizar lo que se puede, pero no hay una pérdida. Lo bueno es que no te genera estructuras soportes. A nivel de obtención del modelo y procesado, ya te digo, pretendo la ponencia hacerla de forma generalista. Con ello os quiero decir que, pues bueno, hay muchas opciones, hay muchos fabricantes, hay muchas marcas, pero ahora veremos qué tenemos que tener en cuenta. En el escáner intraoral, cada vez están saliendo más, en el escáner intraoral una de las quejas principales que recibo feedbacks del colegio de dentistas de Valencia y demás, suele ser que son muy grandes, actualmente son elementos muy grandes y para hacer un escaneado bucal, pues al final el técnico se le cansa el brazo, se satura y demás. Entonces, en los últimos modelos, el 3D Progres y el IOS, empiezan a ser escáneres que prácticamente son como un lápiz, son un poco más grandes que un lápiz, con lo cual a la hora de manipularlo dentro de la zona bucal, eso es muchísimo más fácil. Y luego lo que serían escáneres extraorales, los de sobremesa, en los que principalmente lo que vamos a hacer es obtener modelos, digitalización del modelo. Yo ya tengo un modelo en Yeso y lo que quiero es digitalizar para poder coger este modelo y retirarlo y quedarme con el archivo digital. Una vez yo tengo el archivo digital, ya lo operaré, ya trabajaré con él. Diferentes fabricantes, 3D Shape, Maestro 3D, Dental Wings y al fin y al cabo, lo que sí que queremos que, o por lo menos los tres aspectos que sí que he visto que entre ellos hay que valorar a la hora de elegir uno, aparte del económico, claro, el nivel de precisión, el tema de los tamaños y sobre todo la obtención de un modelo de trabajo STL libre. Hay muchos de los fabricantes que tienen desarrollo de software y desarrollo de máquina. Y entonces desarrollan la máquina y le genera un archivo que lo lee su software, ¿vale? Pero solamente su software. Con lo cual, si te casas con esa marca, le tienes que comprar su software para poder trabajar. ¿De acuerdo? Y es una de las grandes quejas de muchos de los ortogoncistas. que han comprado un modelo pensando que podían coger luego y poder trabajar en otro y al final tienen que ir a morir a la casa, ¿vale? A nivel de trabajo, a nivel de procesado, el Exocad es uno de los principales softwares de trabajo en el que, pues bueno, se trabaja de forma digital, ya podemos hacer todo lo que es implantología, todo lo que son correcciones bucales, todo lo que son este tipo de trabajos de forma digital. El caso del vídeo, por ejemplo, encajes, lo digo porque ahora pasa a este modelo. Este modelo, veréis que tiene los encajes hechos. Lo digo porque son, esto aunque os parezca mentira, sin el compás, pero se imprimen montados. Las máquinas permiten generar la separación, poner un material soporte entre pieza y pieza y que obtengas el modelo ya montado. Con eso quiero decir que desde ahí directamente lo puedes mandar a impresora, ¿vale? Habiendo hecho la separación de oclusiones y demás. Primera solución y más latente, la digitalización y catalogación de todo lo que ya tenemos, ¿vale? Quitarnos los almacenes de qué es lo que tenemos ya y tenerlo digitalmente y en caso de necesitarlo, pues trabajar digitalmente y en caso de necesitarlo de imprimirlo, poderlo imprimir, ¿vale? Pero sin necesidad de tener un modelo de trabajo, un modelo de trabajo manufacturado, manual. Bueno, coronas para educación y modelos operativos y elásticos. Estos son de los más latentes, son las piezas que estáis pasando. Hay una blanca, esta. Esto es sinterizado. La última blanca, lo notaréis que tiene una cierta rugosidad, no es como las otras. En este campo la investigación va más y ya te digo, os comentaba antes que, por ejemplo, las últimas resinas ya son gengivales, ya simulan las encías con la tensión superficial que tiene la encía. Con lo cual, en caso de que haya una deformación o vas a saber qué deformación se está generando en la propia encía en el modelo operativo antes de implantarlo al cliente, ¿de acuerdo? Con lo cual, vas a saber qué deformaciones, dónde va a tener problemas, qué rozaduras, qué te va a generar antes de, ¿de acuerdo? Porque vas a poder comprobarlo, no vas a tener que jugar con dos plásticos rígidos, sino que habrá uno de aquellos que es deformable y veis ahí la utilidad. Modelos totalmente visuales, ¿de acuerdo? Hay un, la semana pasada estuve en León y había un dentista que me decía que uno de los aspectos más importantes, aparte del técnico, es el tema visual. Muchos dentistas, no odontólogos, no protésicos, sino a nivel de dentista, es que el cliente se vea con la pieza, se vea en las pruebas y se vea que lo que tiene en la mano es lo que se le va a poner. No diferencias de color, no esto no va a ser así, va a ser asá, etc. ¿De acuerdo? Me hacía hincapié en que ese tipo de soluciones incluso en FDM le podía valer, porque hay muchas veces que en resinas no consiguen ciertos colores o no consiguen cierta apariencia. Guías quirúrgicas dentales, se imprimen directamente, se imprimen directamente en resinas biocompatibles en las que, pues bueno, se generan unos ensats para el taladrado mandibular, para luego generar las prótesis, lo que son los injertos. Entonces, ese tipo de solución muchas veces es educacional. Un cirujano experto muchas veces ya no necesita saber ni tener una guía, pero sí a nivel de escuelas sí que nos lo demandan, el tema de poder imprimir una guía, porque al fin y al cabo el paciente va a ser un paciente de verdad y el que está aprendiendo es el que tiene que estar un poco guiado. Son compatibles 24 horas en cuerpo humano, homologadas. O sea, el espectro de resinas cada vez va a más. Estamos hablando siempre de resinas, SLA, Polyjet, precisión. Aquí lo que se pide es precisión milimétrica. Provisionales, el tema de las homologaciones de clase 2A. En este caso, Stratasys también está desarrollando que las resinas sean homologables para procesos más largos. Digital Works ha sacado una homologación hace relativamente poco, que ya saca provisionales directos de máquina, ¿de acuerdo? Para ponértelos ya directamente y poder suplir durante el proceso de fabricación o durante ya tener tu provisional directo de máquina, sin necesidad de manufactura. Coronas para termoformado, el tema de las férulas. Esta en concreto se hizo en FDM, pero al fin y al cabo lo que el cliente pretendía era validar el FDM para hacer férulas. No vale, hoy por hoy no vale, hay que irse a resinas por el nivel de precisión que se necesita. Pero sí, él tenía una termoformadora y lo que necesitaba era precisamente las piezas, las coronas, porque esto podía hacer con el exocada, la modificación, el proceso de modificación de todo el bucal y en una tangada, en una sola impresión imprimirse los 10 o 15 pasos de trabajo y sacarse las 10 o 15 férulas para el cliente, ¿vale? Darle una temporalización y cada X tiempo tienes que sustituir una por otra y así cumplimentar el proceso. Esa sería la solución más fácil a nivel de férulas, pero también existe la posibilidad de hacer férulas impresas. Férulas impresas directamente, ya en eso, lo poco que he podido investigar en este campo de férulas parece ser que solamente Invisalign dispone de una resina o una tecnología para una férula operativa final, por lo que he podido comprobar, no he visto pocos fabricantes más, luego me corregirás, ¿cómo? 24 horas, no es, no es, vale, pensaba, tal y como lo plantea Invisalign es la férula no provisional, sino, vale, no, ellos en un principio estas ya las usan para todo el proceso e imprimen directamente piezas para todo el proceso sin necesidad de hacer termoformado, ellos imprimen la pieza y te imprimen las 6, 8, 10 piezas y te sirven las piezas impresas. Son piezas que ya, me refiero que las hemos visto a alto detalle y se ve la transición de capa, es una estereolitografía, al fin y al cabo, pero sí que hay una transición de capa muy latente, yo tengo piezas de otro fabricante, de Digital Works, que trabaja en torno a 10 micras y ves las piezas y no ves la transición de capa, pero en este caso sí que hay una transición de capa bastante latente. SLA para casting de metal, las resinas, como antes estábamos diciendo, había resinas que eran flexibles, biocompatibles, paraprovisionales, con colores, el campo de la resina cada vez va a más y pues bueno, en joyerilla ya se utilizan y en dental también se utilizan resinas que son calcinables, resinas que luego se meten en procesos de casting, de microfusión para obtener piezas finales de metal, desde módulos o coronas a implantología y soluciones finales, lo digo, son dos procesos, hay un posprocesado posterior, hay un procesado de casting, de colada metálica de la pieza, lo que se tiene es resina calcinable. Y por último, lo que sería la sinterización metálica, la sinterización metálica es una aglutinación de polvo, es un polvo que mediante un láser se fusiona, ¿de acuerdo? Si lo hacíamos en poliamida, teniese por ahí una corona, yo no lo había contemplado como una opción porque yo el sinterizado, nuestro fuerte a nivel de servicio de impresión es el sinterizado, nosotros la máquina de sinterizado es la que no para y es más, esa corona la dije, me tengo una corona por tenerla en sinterizado pero no porque pensaba que podía ser válida, la incluí la sinterización de poliamida en la presentación por la reunión de la semana pasada porque el dentista este me dice, esto me gusta mucho a nivel visual y yo pues no está contemplada la sinterización de poliamida dentro del sector dental porque no lo usan, la sinterización metálica sí, la sinterización metálica agiliza mucho los procesos, eliminas el casting, eliminas la cera o la resina calcinable, la colada metálica, todo eso lo eliminas y obtienes una pieza final, ya cromo cobalto o nosotros principalmente en el sector dental no pero en el sector quirúrgico sí que nos piden cierto tipo de piezas en titanio médico, en TI-64 Eli, un titanio directamente para imprimir, darle un procesado de pulido y demás y poder implantarlo. Tened en cuenta que estamos hablando de alta precisión, cosa que muchas veces las CNC's, las fresadoras no llegan a hacerlo, sobre todo en prótesis intracorporales, el sinterizado te permite dejar cavidades en la que luego los tejidos se adhieren mejor que son microcavidades de 10 micras, de milímetro, fresas de ese tamaño o u oquedades, elementos huecos, nosotros podemos sinterizar elementos huecos, dejándole un pequeño orificio para que el polvo salga pero tú puedes hacer un elemento hueco, cosa que con una fresadora hoy por hoy es imposible, necesitas siempre tener una dirección de entrada para poder vaciar. Entonces, agiliza mucho, desde tornillería, lo que os decía, aquí implantología, eso es una malla y esa malla ya viene sinterizada con microcavidades para la retención de tejido cavernoso. Directamente agiliza y los procesos de adhesión y no rechazo de la prótesis en titanio con el cuerpo. Y por último el tema de coronas y piezas, la sinterización directa de una corona o una pieza en la que yo luego pueda meter unas directamente de boca, boca, escáner trabajo, impresión y sinterización metálica y otra vez a la boca. No hay un proceso manufacturado por ahí, hay un encaje, hay un pulido, ¿de acuerdo? Porque así es como sale de máquina, tened en cuenta que la sinterización, la metálica normalmente siempre genera estructura soporte, mientras que la plástica normalmente no, pero la metálica siempre genera estructura soporte y se obtienen las piezas finales. A nivel de maquinaria, espectro es grande y comprobaréis que en el momento que empecéis a profundizar hay muchas más marcas y más fabricantes de los que planteo aquí, lo digo porque estos son los que principalmente nosotros trabajamos. A nivel de FDM y Polyjet, Stratasys, a nivel de SLA de precisión y temas de casting, Digital Works, que son una marca italiana, Stratasys americana, pero bueno Ignacio está en representación de ellos y en sinterizados EOS o Layerwise. Layerwise es una empresa belga muy concreta orientada a temas de prótesis, ¿de acuerdo? Y EOS es un poco más generalista, tiene sinterización metálica y también sinterización en poliamida. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí yo creo que haber hecho un pequeño reflejo, ya os pasaremos la presentación para que también tengáis el pequeño guión, al fin y al cabo lo que quería daros eran las herramientas y ya que cada uno vendrá de un sector, le verá la utilidad en una aplicación concreta o en otra, por lo menos que le veáis la aplicación de la fabricación aditiva al sector dental, ¿vale? No solamente un caso puntual, sino que de ahí ya cada uno se extrae o extrapola lo que necesita. ¿De acuerdo? Pues por mi parte...